Me gustaría interpretar un personaje parecido al de Kill Bill, algo así bien de acción y que me permita jugar y ser mala. Mi personaje Alejandra en La Lada Negra llega a un pueblo que no conoce y con el tiempo se va convirtiendo en un mito y en una santa, como en alguien que puede curar a los otros. Para mí la fe es algo que no sé cómo explicarlo, es algo muy personal que cada uno lo define a su modo para mí y el personaje en la película es un lugar donde depositan todo eso a mi manera de verlo y eso genera cosas alrededor también, pero no es solo el santo sino la otra parte, el creyente también, entre los dos se construye esa magia. Si no fuera actriz me gustaría cantar, creo, puedo ser bailarina o algo por el estilo, algo artístico.